Música Los saludamos amigas y amigos de canal UCR Este medio universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y reiteramos todavía en este mes los mejores deseos de prosperidad para el año que apenas va arrancando Y voy a empezar presentando a quien estuvo muchas veces en este programa Varias veces en este programa Que es don Marco Vargas En distintas categorías Pero hoy vamos a descubrir de don Marco Vargas una nueva cosa que haremos una vez que el canal nos invite a regresar Continuamos amigas y amigos y les quiero contar dos cuentos El primero es que allá en 1966 en el campus de Rodrigo Facio Había un ilustrísimo profesor que lamentablemente ya no está con nosotros Que se llama don Alexis Orozco Que nos daba clases a don Marco Vargas y a mí Y ahí nos conocimos Es un primer detalle En segundo lugar Allá por Cuando don Marco era ministro de economía Tuvo la amabilidad de nombrarme miembro suplente de la constituida en ese momento Comisión para la promoción de la competencia De manera que mi primer cargo en una entidad pública fue don Marco el que me sentó en la banca de esa comisión En la que yo aprendí Aprendí con un marco de economía de las palabras de don Alexis Y aprendí sobre aplicación de la economía en el tema de la competencia de ese nombramiento de don Marco Pero hoy no vamos a hablar de ese ministro Sino que de una cosa muy inusual Para mí una imprenta es un lugar donde hay mucha tinta y unas máquinas Originalmente se hacían unas cositas de metal Creo que era plomo Y con eso se imprimía el periódico y salía Entonces una segunda visión de las imprentas es un lugar donde imprimen facturas Entonces yo estuve hace unas pocas semanas con el grupo Vargas Y una de las características que me llamó la atención Es que tuve que ponerme una redesilla para el pelo que no tengo Y una redesota para la barba que sí tengo Entonces ¿Cómo es eso de que uno va a la imprenta y se pone redesillas como si fuera procesamiento de alimentos? Por favor don Marco Innovación Por favor Pues mire, primero Juan Rafael Muchas gracias por la invitación Me es realmente placentero volver a este canal Al canal de la Universidad de Costa Rica El alma mater, mi universidad Ya usted ha recordado, me ha recordado aquellas épocas bonitas de los 60 Con profesores como don Alexis Orozco Y muchas gracias de verdad por estar aquí en este día Sí, hablemos de imprenta ¿Y por qué hablar de imprenta con Marco Vargas? Bueno, porque de ahí vengo Desde que yo recuerdo que era niño Estoy involucrado en una imprenta que era de mi padre Es una empresa familiar Constituida en 1941 Es decir, hace más de 77 años Una cosa así Y bueno, hoy existe Qué interesante, ¿verdad? Esto es un primer tema Cómo hace para sobrevivir una empresa familiar En dos generaciones Y ya va para la tercera generación Eso es un lindo tema Pero cuando mencionas, Juan Rafael De ponerte redesillas Y yo digo innovación, evolución Es porque es interesante nuestra empresa Realmente Y siempre me llena como de mucho orgullo Tal vez lo que lo has Me lo orgullece Objetivo Es hablar de la empresa familiar De la cual he estado involucrado En los últimos cuarenta y pico de años Bueno, es una imprenta Que nace De un obrero Que fue mi padre Que era un obrero Era lo que llamaban un formador cajista Cuando los periódicos Cuando las facturas Cuando las revistas Se formaban con tipos sueltos Y eso era mi padre Era un formador de páginas De periódico Pero bueno Fue un hombre con Con un espíritu emprendedor Y logra Con la ayuda de mi abuelo Materno Logra Constituir su propia empresa Su propia imprentita De aquellas épocas Que ya me las imagino Y bueno Y eso viene entonces Por estos setenta años O más de setenta años En una evolución constante Iniciándose Digamos La administración De mi padre Treinta años De los años cuarenta A los años setenta Y de los años setenta Ya sumo Con mi hermano Con mis hermanos Con un hermano Prácticamente Seguir La tradición familiar De la imprenta Que es un negocio Realmente Más que negocio Es como que se trae En la sangre Es algo que le gusta a uno No se puede uno Desligar Aún En esas épocas En que tomé Mis vacaciones De ir al gobierno Nunca Nunca Dejé De asistir Un rato a la imprenta Para oler A tinta y papel Pues bien Esa evolución De tantos años Nos hace pasar De una empresa Como digo De tipos sueltos A una empresa Con linotipo Era la gran innovación El linotipo Era con lo que Los periódicos Se modernizaron Y las imprentas También Que era una máquina Que se tecleaba Como una máquina De escribir Y salían barritas De plomo Y ahí iban Los formadores Iban formando páginas De revistas De facturas De todo Lo que usted se pueda Imaginar Eso Imprenta Vargas Lo tuvo Mi padre lo tuvo Ya en los años setenta Pasamos y evolucionamos Al sistema Que llamamos Offset Que es ya Un sistema En donde se puede Imprimir A todo color Y entonces Ahí empieza Una evolución De nuestra empresa Y ya En el sistema Offset Y ahí empieza Uno Al igual que Muchas De muchos negocios De muchas industrias De muchas profesiones La especialización Y nosotros Como empresa Nos especializamos A partir de los años setenta A mitad de los setenta En imprimir etiquetas Y viera que interesante Cómo Empezamos Y llegamos a ser Digamos la empresa Más importante De impresión De etiquetas Lo hice Y yo decía Esto es una clase Mercadeo Cuando me han invitado A conversar Con alumnos Esta es una clase De mercadeo Práctica Viendo Como ahora Estos días Pasados Una final De Zapriza Heredia Y Zapriza La Juela Estando frente Al televisor Me di cuenta Que todas Las empresas Que financiaban La transmisión Por televisión Ocupaban etiquetas Que era Cativo Que eran Las cervecerías Que era Colgate Palmolive Con todas Sus líneas De jabones Y demás Y entonces Y en esa circunstancia En ese momento Habíamos Invertido En pasar De la tipografía A la litografía O sea Al offset Y mi hermano Y yo Nos poníamos a pensar Y ahora ¿Qué mercado Abarcamos? ¿Abarcamos El mercado De revistas De brochures De agencias Publicitarias O Vamos a un mercado De dar servicio A la industria Y bueno Viendo esa final Dije yo No Este es el mercado Y esa es una decisión De mercadeo ¿Y por qué? Porque Vargas No tenía un 5 Para invertir En publicidad Pero cada vez Que había Un evento Como una final De fútbol Los patrocinadores A quien nosotros Le íbamos a suplir Etiquetas Gastaban miles De millones O millones De colones En propaganda Y al día siguiente Iban a haber pedidos De etiquetas Y así sucedió Nos metimos En ese mercado Y Y nos fue muy bien Porque realmente Nos diríamos Nos encadenamos Y ahí empiezo A usar una palabra Que me gusta mucho Usarla Nos encadenamos A las grandes empresas Que sí tenían Enormes presupuestos Publicitarios Y entonces Nuestra empresa Podía crecer En el tanto Crecieran ellos En el mercado Interno Y así empezamos Una especialización Que hasta hoy La tenemos Que es ser impresores De etiquetas Para la industria Local Y la industria No local Yo voy a hacer Una infidencia Hace unas semanas Don Marco Tuvo La amabilidad De A un colega Y a mí A invitarnos A ver En realidad La experiencia Y una de las cosas Que recuerdo Era la etiqueta De una cerveza Panameña Lo estoy haciendo Explícito de esa Para que no parezca Que yo estoy Induciendo Ninguna cosa Que no estoy Induciendo Pero Si Una Marca De un país Tan competitivo Como Panamá Y no estoy No estoy hablando De otra cosa El primer país Desarrollado De Centroamérica Será Panamá Y Pues en realidad Competir en ese mercado Y tener éxito El que pueda Puede Y el que no es Procedor de economía Pues mire Si Son mercados Muy difíciles El negocio De la imprenta Es un negocio Muy muy competido Y por lo tanto Es un negocio difícil Pero bien Siempre hay campo Verdad Si Somos productores Hoy Hablando De etiquetas Somos productores De la cervecería Costa Rica De la Florida En Costa Rica Que Es líder Todavía En el mercado Nacional En sus cervezas Producimos A Nicaragua La cerveza La etiqueta La etiqueta De Toña De Nicaragua La producimos Producimos A las cervecerías De Panamá Y en el Caribe También Tenemos negociación Con Heineken Que es dueño De cervecerías En el Caribe Y también Y también exportamos Etiquetas Pero millones De etiquetas Al Caribe Que son contratadas Por Heineken Así que ahí reinamos En ese mercado Pero déjenme explicar Y lo que yo conversaba Con ustedes Cuando tuvieron Tuvieron la amabilidad De visitarnos En Grupo Vargas Cómo ha venido La evolución Y cómo Algo se aprende Y algo se liga Entre Lo que uno ve En el sector público Y cuando está Cuando está involucrado En la fijación De políticas públicas Y cómo eso Se puede traducir En las empresas Y mi propósito Cuando invité A Juan Rafael Y a Claudio Otro Prestigioso economista A visitarnos Era decirles Vean lo que puede hacer Una empresa Local Familiar Siendo proveedor De grandes Empresas globales Y eso es lo que es Hoy Grupo Vargas Pues bien En esa Línea estratégica Que llamo yo Y entonces Perdón Entonces era que Dos académicos Vieran en la práctica Cómo las políticas públicas Cómo Los modelos económicos Que se implantan En el mundo Si uno Los logra Aplicar Puede tener Buen éxito En las empresas De eso conversaremos Y de otras cosas Una vez que el canal Los invite a regresar Lo haremos Continuamos Amigas y amigos Aprendiendo de este Cuento Casi De Magia O como los cuentos infantiles De Donde Aquí no salen princesas Y no salen Dragones Pero Es una historia Llena de maravillas Como las historias Que nos contaban Las abuelas En la infancia Don Marco Bueno Continuemos Con evolución Partiendo de ese principio De ver Cómo el país Empieza a desarrollarse Cómo va cambiando También Su 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 producción Interna Y su Deseos De exportación Hay un momento En los años 70 80 Ya Finales de los 70 En donde aquí Hay una explosión De producción De piña Y exportación Nos convertimos Como país En la piña Más exquisita Del mundo Y En el mayor Productor de piña En el mundo El mayor exportador De piña Bueno Cada piña Lleva Una etiqueta De cartón Donde explica Cómo se parte La piña Y demás Mi sorpresa Era Darme cuenta De que Esas impresas Venían de afuera O sea Se traían De los Estados Unidos Millones De etiquetas Para ponerle A la piña De Costa Rica Que luego iba A los mercados Europeos Y el mercado Norteamericano Y cuando Comencé a ver Era un trabajo Que se podía hacer Perfectamente En Costa Rica Pues bien Cogí una valija Con mi hija Que ya estaba Involucrada En la empresa Una de mis hijas Y nos fuimos A Coral Gables En Miami Nos reunimos Con la gente Del monte Y les dijimos Mire En Costa Rica Esto se puede hacer Cómo es posible Que ustedes Importen De Estados Unidos De Costa Rica De Estados Unidos A Costa Rica Algo Que puede Potenciar La industria local Sométanos A prueba Ah Que los estándares De color Y no sé qué Cuentos No sé Puro cuento La verdad Es que hicimos Las pruebas Nos calificaron Nos matricularon Y comenzamos Y comenzamos A producir Las etiquetas Para la piña De exportación De del monte Luego pasamos A dol Que entró En la competencia Y luego Comenzaron A aparecer Productores Independientes Y en ese negocio Estuvimos muchos años Tal vez una década Completa Supliendo Ese mercado Hasta que otros Colegas impresores Aprendieron Y qué interesante Qué importante La competencia Empezaron A bajar Los precios Yo después Ya no vimos Que fuera Un negocio Lo rentable Que había sido Y pero Logramos Enseñar Que en Costa Rica Se podía imprimir Ese tipo De etiqueta Ese tipo De cartoncillo De instructivo Y muchas Industrias Más pequeñas Que Vargas O igual que Vargas Son hoy Productores De esas etiquetas Para la gran Industria De producción De piña Del país Eso fue Como en los años Setentas Setentas Ahí Comenzamos También en Empresa Diversificar Y fue una Empresa Que a Juan Rafael Y a Claudio Les llamó Mucho la atención Que es una Empresa Termoformado Que es una Empresa Para hacer Empaques Perdón Vargas Entonces Empieza A especializarse En el tema Empaques Entonces Somos productores De cajas Plegadizas Para la industria Alimentaria Cajas Plegadizas Para la industria Médica Y etiquetas Para la industria Cervecera Y para muchas Otras industrias Pero diversificamos Y en un momento En los años 80 Ya en la parte Finales de 80 Principios de 90 Y metimos una Empresa Que se llama Empaques Y envases Centroamericanos Y la especialidad Es hacer Empaques Termoformados Y eso Pensando En todas Estas industrias Que venían Instalándose Al país De alta Tecnología O de industria Médica Que requerían Empaques De ese tipo Empaques Para Su línea De producción Bueno En los años Ya Yo diría Que Pasando ya Al siglo Tal vez Don Marco Déjenme Doy un ejemplo Un poco Porque Algunas amigas Y amigos Tal vez no saben Lo que es Esto de termoformado Y yo voy a decir Lo que yo entendí Que yo tampoco sabía Cuando ustedes Van a la ferretería Y compran Una llave Plástica Que va Que va Conectada Con Con los tubos Eso viene En una cosita Plástica Que Y donde viene Ahí la indicación De la marca Y de las características Y no sé qué Eso ¿Quién lo hace? Bien Eso Volvemos a lo mismo El mercado Cuando se recibía Herramientas Tubos Para la fontanería De mercados De afuera Venían Muy bonitas Muy bien Empacados Con un cartón Que da todos Los instructivos A todo color Y una burbuja En la forma De la herramienta Y ahí se introduce Se sella Y se exhibe En los supermercados Bueno Eso en Costa Rica No se hacía Pues nosotros Dijimos Hay que ayudar A la industria Local Y entonces Empezamos Y compramos Maquinaria De termoformado Y empezamos A tener Esa combinación De impresión De cartón Con termoformado De plástico Y dar el servicio A un hasta De maquila Y de meter Las piezas Para que un Industrial Costarricense Se pueda exportar O pueda competir En el mercado local Con productos Con empaques De alta categoría Y eso es lo que hacemos Lo que hacemos En Vargas Si a ustedes Les gustó Les llamó mucho La atención Creo que vieron Un producto De Durman Que estábamos Maquilando Que era una tarjeta Muy bien impresa Con las llaves Estas de paso Que hace Durman Metidas en una burbuja Y selladas Para que fueran A las diferentes Ferreterías del país Bueno Ese tipo De producción Es lo que llamamos Nosotros Cómo diversificar Y cómo estar Encadenados Con la industria Locales Ese siempre ha sido Mi gran tema ¿Verdad? Pero pasemos A lo de hoy Que es interesante Y por qué Juan Rafael Se tuvo que poner Redecillas En su Frondosa barba Y en su Poca cabellera Pero también Se tuvo que poner Redecillas Bueno Porque Vargas Igual Fijándose En la estrategia País Y cómo nosotros Involucrarnos En la estrategia País Nos dimos cuenta Que 15 años Para acá Tal vez O 10 años Para acá Viene Incrementándose La inversión Extranjera Directa Y se viene Formando Un cluster Que llaman Que es el De dispositivos Médicos Que es algo De muy Alta tecnología Que se está Desarrollando En parques Industriales Tanto En Cartago Pero sobre todo En el Coyol De Alajuela Nosotros dijimos Bueno Estas empresas Requieren Empaque Y requieren Impresos Para poder Vender su Producto A nivel Mundial También Con gran Sorpresa Vemos Que se Importaban Que las Grandes Transnacionales Estas que se Estaban Instalando En el País Estaban Importando Los impresos Llámese Los libros De instructivos Las etiquetas Que requieren Las cajas Plegadizas Donde va Al producto Y Nos acercamos A este mercado Un detallito Marco Ahí Por cierto Como las empresas Estas Venden En el mercado Mundial Algunos De los instructivos Van En idiomas De lo que Ustedes Imaginen Con los caracteres De los idiomas Asiáticos O Europeos O lo que sea Porque El medicamento Va Y tiene Que Ese instructivo Tiene que leerlo El consumidor O el Clínico Que lo A veces Un libro De instructivos Va En 20 idiomas Diferentes Una cosa así Pero Fíjese Que Nosotros Nos acercamos A la industria A esta Gran industria Que se está Instalando En el país Y nos llevamos Cinco años Cinco años Invirtiendo Para llegar A convencerlos De que Somos Capaces De imprimir Lo que Importaban Ellos Y bueno Eso Nos obligó A hacer Un gran Cambio Y eso es Importante Si queremos Encadenarnos A la gran Industria Global Tenemos que Tener un Cambio En la forma De hacer las Cosas Los costarricenses Nosotros Sin ninguna Exageración Nos pudimos Llevar Cinco años Invirtiendo En certificaciones Invirtiendo En equipo Especializado De control De calidad En procedimientos En hacer Certificaciones De buenas prácticas De manufactura Entre eso Entonces Nos obligan A que Toda Persona Que entra A nuestra Planta Tiene que Quitarse Su reloj Su anillo Y Protegerse Del cabello Para que Ningún Producto Que esté Saliendo De nuestra Planta Aunque sea Un folleto Aunque sea Un brochure De instructivos Aunque sea Una caja Plegadiza O un Paquete Termoformado Tenga Un cabello Eso sería Terrible Para estas Empresas Aquí No hay Porcentajes De error Márgenes No Es 100% El producto Tiene que estar Bien Y eso Cuesta Acostumbrarse Es toda Una cultura Que hay que Recriar En las Empresas Bueno Grupo Vargas Viene En esta Última década Incursionando Y hoy Somos proveedores De las más Importantes Empresas Globales Instaladas En Costa Rica Que le Producimos Toda su Literatura Que va En el Producto A todo El mercado Mundial Y eso Es lo que Yo llamo Desarrollo De la Industria Local Eso es lo que Yo llamo Las Ventajas O los Resultados Que puede Tener Un Encadenamiento Eso es lo que Yo siempre Visualicé Que era Importante Las zonas Francas Que son Importante La promoción De la Inversión Directa Inversión Extranjera Directa Pero siempre Y cuando Y con los Beneficios Que da el País Exoneraciones Muchas Ventajas Que ofrece El país Pero eso Tiene que ser A cambio De un Encadenamiento De la Industria Local Y yo lo que He querido Es Mostrar De que eso Se puede Hacer Y cuando Invito A dos Académicos Que invité A nuestra Empresa Era para Que vieran Cómo Un modelo Económico Que es No sé Quién Lo inventó Y cuándo Se inventó Pero Que es El que Aplica En este País En donde Están Las zonas Francas Y además Puede Perfectamente Desarrollar Ayudar Al desarrollo Económico De este País Si se Puede Y Invitamos A que Las amigas Y amigos En la próxima Semana Puedan Acompañarnos Y que puedan Quedarse Con Canal UCR Muchas Gracias Y felicitaciones Con mucho gusto Y muchas gracias Y